Comienzan las vacaciones para muchos este 1 de agosto y los destinos internacionales preferidos para los españoles son los Estados Unidos y el sureste asiático. Nueva York es un destino estrella este año y también se está dependiendo mucho la parte del sureste asiático que tiene historia, como es Camboya, como es Singapur, Kuala Lumpur, como es Vietnam. Además dentro del turismo nacional continúa la playa como principal destino, aunque los lugares con cultura también cuentan con un gran número de visitantes. A la gente le gusta la cultura y el turismo cultural sigue siendo importante, incluso en situaciones donde el conocimiento cultural no sea muy grande. Siempre han oído hablar del Museo del Prado, siempre han oído hablar de la Catedral de Burgos, siempre han oído hablar de lo bonito que es Oviedo, siempre han oído hablar de Zamora, del Románico. Y la gente sigue yendo a conocer esos destinos porque les gusta conocer. Desde las agencias de viajes aseguran que los datos han mejorado durante este verano. Pese a ello la crisis sigue latente y son muchos los españoles que siguen acortando sus días de vacaciones.